Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que, tenemos que hablar. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a mi nuevo programa en Telemedellín que se llama Tenemos que Hablar. Esta noche vamos a hablar de despecho. Un dolor que todos vamos a sentir en algún momento. O sea, todos hemos estado despechados y si usted se siente muy tranquilo en su relación, dale unos citas que usted en algún momento va a caer en eso. Además, porque el único que puede darse el lujo de decir que no ha estado despechado es el Papa. Pues del resto a todos nos duele, porque el despecho es un dolor que se siente acá en el corazón, en el bolsillo. Y de ahí para abajo es una tragedia horrible. Además, el despecho como lo vuelve a uno, ¿no? Pues eso lo acaba a uno, lo vuelve ojeroso, sin ganas de comer. O sea, ni la droga acaba tanto, pues les digo. Y esta noche vamos a hablar de despecho y obviamente tenemos que traer a especialistas en la materia. Y obviamente el canal me destinó todos los fondos para que yo los supiera utilizar y obviamente me traje al mismísimo Darío Gómez. La reina de la música popular, Arely Senao. Aparte tenemos una psicóloga, tenemos videos, esto va a ser una buena terapia de despecho. Pero yo sé que ustedes deben estar preguntando, ¿y los mechudos quiénes son? Pues esos mechudos son la Bándala 45. ¡Vamos! Salud con agüita, muchachos. ¿Qué más, bien o no? Pues toca con agüita, hermano, pero muy bien, muy contentos. Ey, Frank, gracias por darnos trabajito, papá. Yo también estoy muy emocionado, ¿no? Sobre todo por la escenografía, ¿no? Está demasiado bien montado esto. Esto está más moblado que mi casa. Está muy bello, hermano, a mí me gusta. Ya me veo amaneciendo acá. Pero qué rico, ¿no? Pues tener trabajo estable en medio de esta pandemia, esta cosa tan rara que estamos viviendo. Tremendo, muchachos. ¿Y ustedes qué han hecho en esta tragedia, en estos días de desasosiego? Componer mucho. Componer, cantar. ¿Cómo así que qué hemos hecho? Pues andamos montando, hermano, programa, canción, un montón de cosas. Ah, esa pregunta, ¿sabrá, puedes? Pues yo lo digo es porque yo no he hecho mayor cosa, la verdad. Lo único que he hecho en esta, es que no sé ni cómo llamarlo, en este despelote de año en el que vamos, es que aprendí a cocinar. Pues claro que aprendí a cocinar, no mucho, pues, pero tengo esa olla, la Air Fryer. ¿Usted la tiene o no? No, 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 pero cádeme a mi casa, que somos 10 años de esto, la verdad, yo creo que nos va a hacer dos y con todos. Pero consíganla, muchachos, ahorren entre los cuatro y se consiguen esa olla, porque tener esa olla es como tener una mamá en la casa. Es como alquilar una Magali. Entonces, ahí, yo a toda hora le llevo cosas y yo, Magali, vea, hágame. Eso lo entrega todo leche, pues todo súper bien, deberían ensayar, muchachos. Voy a hacer la prueba, hermano, voy a tocar, hermano, porque esto está muy duro, pero con el primer sueldo no alcanza mejor. Bueno, de eso hablamos luego. Lleguemos a la segunda temporada y les regaló ya cada uno, ¿listo? Bueno, para la gente en sus casas les voy a explicar algo, porque yo sé que muchos deben estar mirando, ve, y ese tablerito que hay ahí en la mitad, ¿qué es? Entonces, resulta que para los que me seguían a mí de monólogo sin propina, saben que esporádicamente se me puede salir una palabrita o algo así. Entonces, como estoy en horario familiar, no las puedo decir. Entonces, vamos a utilizar este mecanismo desde que cada que a mí se me ocurriera, supongamos que el programa fuera a las 10 de la noche, entonces cuando se me ocurriera alguno le diría, ¡ay, Mariana! Mariana, entonces eso va a ser un contador, ¿listo? Entonces ustedes en sus casas van a ir diciendo como, ¡ah, iba a decir una, pero por el horario no lo dejan! Muchachos, muchachos, hablar del despecho tiene demasiadas aristas, el despecho genera demasiadas emociones, sentimientos. Les propongo un reto, quiero que a partir del programa uno que es este, ustedes son capaces de hacer una canción improvisada dependiendo a lo que vayamos conversando durante el programa. Pero eso no está dentro del contrato. O sea, tenemos que arreglar, o sea, yo lo... Pero eso no se dice en vivo, Camilo. Pero no nos puedes poner cosas hacia el frente de todo el mundo en vivo, pues eso lo hablamos después, pero yo lo hago. Sí, 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 demuestren, ¿verdad que ya después cuadramos, listo? Ah, ¿será? Eso por debajo no me muestren. No me muestren esa rebeldía que hay muchas bandas buscando empleo, listo. Entonces, ¿qué se le miden o no? Papá, desahamos a hacerlo. Hágale, pues, al final, al final del programa me muestran la canción improvisada. Y ahora, muchachos, vamos a una sección que no sé si es por el afán o todo, no le hemos podido encontrar honestamente un nombre a esta sección, pero la hemos denominado Ni Tips Ni Top. Son una recomendación y sobre todo viendo los lados positivos y negativos del despecho, sobre todo porque el despecho no es tan malo. Pillen esto. Hola, este es Ni Tips Ni Top del despecho. Una elaborada guía para analizar lo malo del despecho, pero también lo positivo de estar despechado. No llore, pero en público, porque en la casa está absolutamente permitido perder la dignidad. No ruegue. Uy, uno se ve tan feo rogando. Aparte, cuando la otra persona ya tomó la decisión, ¿para qué le sigue insistiendo? No ruegue. ¿Usted cambió? No cambió. Entonces, ¿para qué ruega? Además, si está muy desesperado, la única salvación para esa relación es proponga matrimonio. Y ahí sí. Importantísimo. Vaya tachando nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, usted lo intentó con una sandra y no le funcionó, ya, no lo intente más con la sandra. Las sandras no son para usted. Aparte, porque esa sandra se tira en el resto de las sandras y eso inhabilita automáticamente a las sandras. Inténtelo con una Tatiana, una Milena, pero sandras no más. Ahora, hablemos de las ventajas de estar despechado, porque de las ventajas nadie habla y el despecho tiene sus ventajas. Por ejemplo, no hay mejor dieta que estar despechado. Es más, si usted después de un despecho se sigue viendo unos gorditos, es que le hace falta otra sandra. Ahorra plata. Por ejemplo, en mi caso, yo logré salir de las centrales de riesgo gracias a que... Sandra me dejó. A la sociedad le conviene la gente despechada. Ustedes no han notado que el despecho reactiva la economía, porque cuando la gente está despechada empieza a ir a gimnasios, empieza a ir a karaokes, además, porque un karaoke es como un acopio de despechados. Allá nadie va bien porque está estable con la novia. Allá todo el mundo va a llorar y botar su dolor. En los bares nadie pasa un despecho a punta de mazamorra, pues. Yo creo que en los bares debería existir como un código de ética. O sea, si usted ve un despechado, no le embuta más trajago. Aunque, si yo fuera el dueño del bar, yo veo un despechadito ahí, además, yo sería muy cizañero para poderle embutir todo el trago. Uno velo bien llevado y encima decirle cosas como... ¡Qué cagada! Incluso ella ayer vino con el otro mani. ¡Maluco! ¡Cagada! En conclusión, si usted está despechado, ¡gócesela! Igual de estar despechado tampoco es tan malo. Son muchos los beneficios. Usted empieza a estudiar. Yo ya he hecho como tres carreras. Usted ahorra más. Solo que ya no tiene con quién salir. Sandra, vuelva. Venga, todo era por joder, Sandra, venga. ¡Tenemos que hablar! Estás viendo Tenemos que hablar. Bueno, vamos a entrar en materia, muchachos, porque mucha gente sabe que trajimos invitados de lujo para hablar de despecho y obviamente teníamos que traer sí o sí a los mejores. ¿Sí o qué? ¿Alguno está despechado o no? Todos. Claro que a Adrián al mechudito le llaman el despechado del rock, ¿no? ¿Sí por qué? Eso lo dice todo. Yo creo que si tenemos aquí al despechado del rock, hermano, él mismo lo puede decir en sus propias palabras, ¿por qué? Lo más raro es que es pintoso, o sea... Y yo lo sigo en Instagram, me montan muchas fotos sin ropa. Como muy sexy, ¿no? El man lo hace dudar a uno, uno de... Te intimida, te intimida. No pongas en la foto así de sexy, son, mea. Pero esta noche hemos traído al mismísimo, al gurú del desamor, al coach de los corazones rotos, a la banda sonora del despecho, el señor Darío Gómez. Gracias por invitarme a su programa, tenemos que hablar. Muchísimas gracias a usted por venir, en realidad este es el primer programa y me babiaba por tenerlo usted invitado, entonces muchísimas gracias por aceptar. Con mucho gusto, Obran. Para mí creo que es el primer programa que me toca participar como de apertura, ¿no? ¿Sí? Ay, qué dicha para mí. Venga, si quieres, sentémonos y conversamos bien, sabroso. Ay, en serio, qué alegría, don Darío. Primera vez que lo tengo tan cerquita y yo sobrio, porque siempre que lo escucho es porque tengo mediecita o algo al lado. Qué bien, Frank, qué bien. Me gusta que celebres mis canciones con guarito. Esa es la bebida oficial del despecho, ¿sí o qué? Claro, esa es. Yo tengo una amiga que estaba súper despechada en estos días y la vi montando fotos tomando vino. Sí. O sea, ¿quién pasa un despecho con vino? Ese despecho es como todo maduro, ¿no? No, ahí pierde uno el año. Esa hay que meterle, tomar es más fuertecito. Total. Aparte que don Darío es el influencer del aguardiente. Claro. Yo te digo sinceramente, Frank, que cuando uno empieza a despecharse, yo creo que el mejor aliciente es saberla llevar con calma, pero saber darle tranquilidad un poquito al corazón y al alma con guarito. Mi primera pregunta de la licorera, ¿no le pago a usted regalías por todo lo que...? Pero me patrocinan... Sí. Prácticamente todas las licoreras de... industrias licoreras de Colombia me patrocinan mucho en mis conciertos, entonces vivo muy agradecido de ellos. Qué bacano. Es que yo creo que usted saca CD y allá en la licorera les toca contratar gente, ¿no? Sí. Darío sacó CD. A trabajar, muchachos. La realidad es que sí, he sido muy, muy afortunado. No solamente Frank aquí en Colombia, sino en las giras por Estados Unidos, por Europa. El asunto, hermano, es que uno llega a Estados Unidos y uno llega a... Bueno, fuera de Colombia, cualquier país. Ecuador, Venezuela, Chile, Panamá, Costa Rica, Aruba, y ya todos los Estados Unidos de América y luego todo como unos 15 países de Europa, 14 o 15 países de Europa, algo así, porque se incluye en algo de Oriente Medio. Entonces, es una maravilla de sentirse uno satisfecho, cantarle allá, no solamente aquí en Colombia, llora la gente con mis canciones. Allá es donde sí hoy veo llorar, en Estados Unidos o en Europa o en fin. Y hay una canción que usted tenga que identificar, con esta yo hago sacarle las lágrimas más insensibles. Nadie es Eterno, que ha sido el tema de más auge en mi carrera artística. Ese ha sido el abre fronteras, el tema bandera para todos, para más de 80 países en el mundo. Y luego que también un tema que les hice yo a todos ellos, los que están fuera de nuestro país, que se titula Dolor de Patria. Esto no debería tener un mug sin una copita, ¿no? Hermosísimo. Entonces, esa canción hace llorar a... Si yo vivo en el retiro y ya me llegó esa canción, yo me siento ya de lejos. Se siente el dolor, Frank, cuando escuchan esa canción, porque es que digo las tres frases más acordes ahí por nuestro país, por nuestros amigos y por nuestra gente, por nuestro hogar, es decir, por nuestros hijos, en fin. Y siento dolor de patria, dolor de amigos, dolor de amor. ¿Cómo le parece? ¿A usted quién fue el que le hizo ese daño tan grande para que usted saliera a hacer más o menos bajita la mano? ¿Esto lo pueden ponchar más o menos? O sea, yo llevo siete despechos, yo los llevo contados. Y yo no he escrito una sola canción. Entonces, nos tiene que explicar. Díganos quién fue, porque en redes sociales mucha gente preguntaba, pregúntele a Darío Gómez quién le hizo ese daño. Mira. Pero nos hizo un favor, pues le digo, o sea, fue un trampolín. Si nada, señora, no hubiéramos tenido al rey. Son como 52 producciones en CD. Y podemos revelar el nombre de la persona, ¿cuál fue su primer despecho? Claro. O sea, uno de los cuantos despechos lo coronan rey. Pues pasa, a ver, porque llevo siete, ¿puedo ser su telonero de pronto? No sé, ingenial es. Yo empecé en 1976, hice la primera grabación. No la hice despecho porque yo estaba en ese momento felizmente casado. Ya tenía incluso hijos, dos hijos del primer hogar. Y entonces grabé. Tenía como de este lado, más o menos, de parrandera. Sí, música parrandera. En música parrandera, donde grabé un LP que se titula La novia del chover, y entre esos están, pues, que lo diga yo, de pueblo en pueblo, el solteron fiestero, muy picante. Tan picante que en esa época no... No, no, no. ¿No era bien visto? No, en la... No. Si era bien visto y bien escuchado. Pero en los medios de comunicación... Ah, ¿no sonaba? No lo podían sonar por el doble sentido que lo tenía a veces. Pero es que era lanzado el solo nombre del grupo. Darío con los viejos verdes. Y los viejitos verdes, fíjate. Y las nenitas Jiménez. Entonces, ¿cómo te parece, pues, Frank, que ya pasó, llegó él como por allá en 1979 y hubo una ruptura y se terminó mi primer hogar. Ahí me tocó separarme totalmente. Pasé muy... Siete años apenas me duró el primer hogar. Y en siete años ya habían tres hijos, fíjese. Le rey de Andarío. Wilma Luarte y la niña que me asesinaron, Luz Dari, la mamá de Daniela, mi nieta. Y cómo le parece... La primera esposa era Marta Nubia. Marta Nubia, sí. Y cómo le parece que, de acuerdo a esto, pues, ahí yo empecé a sentir mucho, mucha tristeza de haber perdido un hogar, de haber perdido a una mujer que estuve totalmente enamorado de ella. Yo, si ella, si no hubiéramos tenido que separar... No hubiera nos estará viendo, ¿no? Yo tengo el lobo acuado. Si no nos hubiéramos tenido que separar, Frank, de ella y yo, seguramente, seguramente, ponga la firma que yo no le estaría componiendo al despecho. Porque si yo vivía felizmente casado, pues, no se me había dado la idea de sentir... Usted escribe estrictamente lo que vive, lo que sienta. Sí, estrictamente escribo todas mis vivencias. Pero muy duro pasar de parrandera a despecho, ¿no? Sí, ¿cómo le parece que...? Pues, qué trombosis, uno pasar de todo feliz en diciembre y después abacamos una dura. Fíjese que en la parrandera, ¿cómo compongo yo las canciones de...? El grillo, Darío. El grillo, el morro, el morro que lo compuse allá a mi segunda esposa. Usted vivió en el Picacho, sí. Claro, yo vivía allá como seis, cinco o seis años. Allá arriba en ese morro. Allá debajo de ese morro. Por eso en el morro, mire, mire que me gusta hacerle hasta en el doble sentido, hacerle, hacer las cosas que sean muy... Pero esa le salió perfecta. Sí, claro. Esa es una cosa que admiro mucho de usted, que usted siguió con su fórmula, a pesar de que en algún momento en esa época, lo que vos decías, pues, que en los medios no sonaba ese tipo de música, pero se volvió una vaina... Pero ya el morro sí era un doble sentido, muy disimulado, muy disimulado. Ah, ese te paré disimulado. Sí, no, es que en comparación a los que grabé antes... Sí. No, no. ¿Cuál era el más pasado? Soy el solterón y vengo, trovando mi trobarrica, soy tan comelón que vengo, zampándome hasta un mariachito... Eso sí es música, hijo de madre, ya no hacen los diciembre como antes. Don Darío, vea, a pesar de que esos mechudos tatuados son muy rockeros, esos manes son muy fans suyos. Vean lo que le van a mostrar, vea. Y es de verdad. Qué bien, qué bien. Tienen LPs. Sí, LPs, vinilo. Nosotros a la vieja guardia llevamos muchos años guardando... Qué bien, muchachos. Dos, hay por ahí dos discos de vinilo. Qué bien, muchachos, vea. Que guardamos del maestro Darío Gómez porque nosotros somos los despechados del rock, pero la influencia viene directamente de él. Así que un aplauso bien grande para el maestro Darío Gómez. Gracias. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias por gustarles mi música. Siendo ustedes cantantes y compositores de música muy nueva, muy moderna, pero mire, les gusta mi música. A todo el mundo les gusta la música del despecho. Entonces yo empiezo a hacer música del despecho y empieza a pegar duro Darío Gómez como solista, durísimo, y empiezo yo a pensar, me ponía yo a pensar que bien mi música, como estas canciones del despecho, como están pegando de fuerte. Y entonces empecé, fue ya a mandarle saluditos y agradecimientos a mi ex. Le dije que gracias, que gracias. Esta casa no sería posible. Gracias por ese desenlace de nuestro hogar. Esa fue la patadita, la buena suerte. Si no fuera por ella, fue madre. Yo le digo, yo no hubiera pegado tan duro. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacía canciones del despecho si no la sentía? Sin sentirlo. Sin sentirlo. Tenía que sentir la pena. ¿Y se sigue hablando con Marta Novia? Sí, ella vivía aquí en Medellín, pero pues... Si no le pides regalías, yo te ayudé, yo te empujé ahí unos éxitos. No, que más que cada rato le doy una ayuda muy buena. Hay más que regalías. Oiga pues... Darío, pero usted no solo influenciaba a esos muchachos, usted influenció también a la reina de la música popular, Arely Senado, que Arely lo confiesa abiertamente, que ella empezó escuchándolo usted, que usted es su ídolo. ¿Cómo se la lleva en el rey y la reina? La adoro y la aprecio con toda mi alma y la felicito por haber seguido mi estilo en la voz. Y que en una mujer es más teso abrir ese camino, ¿no? Haber seguido mi estilo con esa calidad de voz que ella tiene. Es que acá la tenemos, don Darío. Sí. Vamos a hablar con Arely. ¿La quiere saludar o no? Ah, qué bien, claro. Sí, acá la tenemos. Vamos con Arely. Tenemos que hablar. Vea. Hola, Arely, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy especial para usted, para mi rey del despecho adorado, para mi maestro Darío Gómez. ¿Cómo estás? Qué bien, qué bien, Arely. Un saludo también para ti y para todos los tuyos. Está un bello, muchas gracias. Qué más, Arely, ¿bien o no? Bien, mi vida. Qué más, Fran, ¿qué has hecho? Feliz de poder tenerla, así sea, a través de la pantalla con esta situación que está pasando, pero me alegra mucho que estás divina. O sea, ¿te organizaste para la ocasión y esa luz de atrás? Por favor, es que no es cualquiera que ustedes tienen, tienen al rey, al artista más importante de todos los tiempos de nuestra música popular, a mi gran amigo, a ese artista que admiro. Tenía que organizarme para la ocasión, me imagino que él está también divino, entonces, pues, todo lo merece. Hasta a mí me tocó pedir prestado el traje porque yo dije, no, estos dos siempre están bien presentados. Arely, tengo una pregunta para empezar. ¿Usted tiene tocalla? Sí, sí, hay muchas. Sobre todo cuando empezó a pegar mi música, empezaron a poner niñas, Arelys, y en los escenarios me saludan muchas niñas que tienen 18, 19, 20 años, 14 años. O sea, ya han bautizado niños por vos, niñas. Claro, niñas, Arelys, claro. Ave María. Aunque nunca entendí por qué me habían puesto así. Yo nunca entendí por qué mi papá, que fue el que me llevó a registrarme, me había puesto así. Y es que me iban a poner otro nombre. Él se le olvidó porque caminó ocho horas conmigo para llevarme a registrar y se le olvidó cuando llegó. Entonces, allá le sugirieron que me pusiera Arelys. Entonces, bueno, de ahí salió el nombre que significa guerrera de Dios. Al inicio no me gustaba, pero ahora entiendo el por qué para ser más diferente, para ser un nombre único. Arelys, ¿y a los cuántos años vos escribiste tu primera canción? Mira, mi primera canción la escribí a las 10 años y medio de edad en un concurso que había en el colegio. ¿A los 10 años? Y resulta que a los 10 años y medio yo escribí la primera canción en un concurso porque yo no tenía tenis. Mis tenis estaban rotos y mi profesora me dijo, participe que van a dar 20 mil pesos de premio al que haga la mejor composición. Y éramos todos niños. Yo estaba en segundo de escuela en ese momento. Y yo, pero tenía 10 años y medio, me fui para mi habitación, compuse una canción muy estructurada. Recuerdo que cuando eso fue como de plancha, escuché también esa música, Yuri, todos. Y al otro día que la llevé al colegio... ¿Y cómo se llamaba esa canción? Se llamaba Me Equivoqué. Yo nunca la grabé ni la grabaré tampoco porque es de otro género y se quedó ahí. Pero si la vamos a analizar, está muy bien estructurada. Pero a los 10 años escribiste una canción que llamaba Me Equivoqué. O sea, ¿no a los 10 años en qué se equivocan? ¿Un mandado o qué? Pues nada de vuelta. Yo no sé, yo no sé. Y mira, los profesores me decían, esa canción no es suya, esa canción está demasiado bien compuesta para ser suya. Y me descalificaron y yo lloré, lloré, lloré. Y duré por ahí dos años sin volver a hacer nada porque me parecía muy injusto. Y a los dos años, ya tenía unos 12 años, empecé a escribir cositas y todo el cuento. Y pues hasta la fecha tengo más de 250 composiciones. Arelis, ¿y cómo te sentiste ahora con la oportunidad y ya que has demostrado pues como todo ese fanatismo, como respeto y reconocimiento a Darío cantando Nadie es Eterno? ¿Qué tal la experiencia de ponerle...? Un gran homenaje que me hizo Arelis. Yo quiero decir, lo que tú estás diciendo es muy cierto. Qué tan bueno que ella misma lo diga, qué la motivó a... Sobre todo que es un reto también porque usted ya puso la canción muy alta. Entonces, claro, como apropiarse tan de la canción es... Qué la motivó a hacerme ese homenaje tan importante y tan especial para mí. Arelis, cuéntanos. Bueno, a mí me motivó mucho para hacerle el homenaje. Primero, porque él abrió nuestro camino. Segundo, porque él ha hecho demasiado por mi carrera. Él grabó La Reina y el Rey conmigo, no con Arelis Senao, la de ahora, que la conocen a nivel nacional, que de pronto me conocen también en Ecuador, Costa Rica, Venezuela, en una parte muy importante de México. Pero él grabó con Arelis Senao. Él grabó esa canción porque él creyó en mi talento, porque él veía mi futuro y él se veía identificado con mi vida un poquito. Y la verdad es que él fue el artista que me inspiró para cantar. Y ustedes saben que yo canto con las curvitas que él tiene y que en el año 2011 que él me permitió grabar una canción que dice... Porque saliste alegre y volviste llorando. Parece que otro amor de nada te ha servido. Se nota la tristeza de tu rostro angustiado. ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Canciones que le hice yo muchas a la primera esposa. Y le cuento ese tema, se llama Se te bajaron los humos. Porque como ella llegó algunas veces a insistirme que volviéramos, que volviéramos. Esa música empieza a dar como una sed, ¿cierto? Sí, mira. Areslix, como nos ha comentado, no solamente que venimos de abajo empezando de menos de cero, sino que tenemos mucho que ver hasta incluso con la región. Ella es de allí a Liborina, me parece. ¿De allí? ¿De Sabana Larga? De Sabana Larga. Y yo soy de San Jerónimo. De más abajito. Y yo le vi una vez... Ahí ya es que sí. Sí, le vi una vez una entrevista por televisión a Arelis. Que vendía moresco. Cuenta, tiene una historia muy similar a la vida personalmente mía desde esa época de mi juventud. Porque la verdad es que, pues, empezamos a, ambos empezamos a querer salir adelante de la nada, de la nada, de ceros totalmente. Y qué rico que usted haya apoyado, porque, verdad, Arelis, esto te lo digo de todo corazón, me parece muy tesa que usted hayas abierto como campo en algo que era como muy de hombres. O sea, para una mujer era el doblemente difícil como tener un nombre, una carrera, y esa voz tuya y el talento y la buena persona que sos, te lo hizo el camino un poquito más fácil. Pero te amo, Arelis, de verdad. Pues es que ya la tenemos que despedir. Despidámonos de Arelis. Mandémosle un pico bien grande. Bueno, Arelis. Un beso bien grande y un abrazo. Lo llevo en mi corazón, maestro. Ay, pero a mí también, quédame. Un beso para los dos. Que Dios me los bendiga. Y gracias, Colombia, por amar a mi rey de despecho. Sabes que te queremos mucho, don Darío. Un abrazo enorme, con todo respeto. Muchas gracias. Chao, Arelis. Te amo. Un beso. Nos mandó un solo pico para los dos, como tacaño, ¿o qué? No, ya. Usted estaba más cerquita a la pantalla, usted quedó con ese pico. Me lo acaparé yo. Oíste, oíste, Frank. Pero espere un momentico, don Darío, que tenemos que ir a ver un videíto que grabé, porque usted no es el único que se ha montado en chivas, en buses y eso. Yo también me sumé a la experiencia de intentar manejar un bus, un bus de los grandes, de los viejos. Y aquí va el video para ver si sí aprendí o no aprendí. A ver. Tenemos que hablar. Hola, John. ¿Qué ha hecho? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Amigo, es que tengo muchas curiosidades con el bus. Yo cuando era niño jugaba mucho con buses y yo le decía a mis papás que yo quería manejar un bus. Nunca me lo cumplieron, pero creo que hoy es la ocasión. Me voy a enseñar a manejar el bus. ¿Listo? ¿De una? De una. Hey, Johnny, ¿usted cuánto lleva manejando esta bestia? Este, 11 años. En la ruta yo llevo, en la ruta llevo 30 años trabajando. Pero 30 años en la misma ruta, usted conoce a todo el barrio ya, ¿no? Usted va a saludar a todo el mundo por el nombre. John, una cosa que yo siempre he querido preguntar que me parece lo más maravilloso que tiene el bus. Ese sonidito, el... ¿Eso es qué? El freno y el bajo. Este es el bajo. Como es un bajo de aire, cuando uno lo hace una... O sea, cuando hace el sonido, lo sube o lo baja. Claro que este no lo tiene porque... ¿Qué ch... Donde un avión tuviera eso, no? Antes de aterrizar. San, 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 san. John me va a prestar su trono, entonces me va a enseñar a aprenderlo. ¿De dónde? Aprenderlo. Aunque sea aprenderlo. Nunca me había sentido con tanto poder. De un tuingo a esto hay mucha diferencia, ¿no? Una cosa que yo siempre le envidía mucho a los buseros, yo creo que Poro quería ser busero, que ustedes cada que iban a devolver, sacaban ese fajo de billetes y uno... Yo quiero ser él, yo tengo que aprender. Primero hundo acá. No, primero la hora del fiche. ¿Esto puede llegar a 140 kilómetros? Sí, este es carro, sí. Uy, qué miedo. ¿Y cuánto ha sido lo máximo que le ha sacado? 110. ¿Ah, lo bien? 110, pero... En unas partes por las vegas, por debajo del... del puño. Ah, que por ahí sí se puede, puede. Sí, claro. Bueno, entonces le hundo y... Pues ya hay que tener un video para poder... Pues si no... ¡Uuuh! Ah, imagínate. Esa pierna que es mío, ¿eh? ¿Qué gimnasio tiene acá? ¡Ah, esto es lo hundo! Y... Y... ¡Abro! Le ayuda con el acelerador como si fuera a prender el tuingo. Un poco como... ¿Hundo el acelerador? Como un tuingo. Ok. Es que yo nací para esto. ¿Ya puedo sacarle el... Claro. Siempre y cuando puede este... 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 Este en el... Este en el... Este en el... Y aquí lo puedo acelerar, ¿sí o qué? Sí, sí, claro. Y el... ¡Sol! 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 No, písele el freno así... Se lo duro y lo suelto. ¡Ah! Esto es lo mío, John. Yo me voy a dedicar a esto. John. Estas bolitas, eso sí es como... No talla mucho. No, pero antes eso me ha servido como de relajante a mí. Pero sí, sí relaja. Uh, bueno, yo cuando no tenía ese... Ese pellón. No le... Yo me paraba el carro sudando la espalda. En cambio, eso lo relaja a uno y... Debería... Los moteles deberían poner esto en la sillita también, ¿no? Pues igual uno va a ser relajadas, ¿eh? Necesito con pellón. Una especial con pellón. Y ahora sí, dígame, ¿pa qué es cada cosa? ¿Esto es pa' qué? ¿Qué te sirve una seguridad? Aquí los cambios como están aquí en la palanca. ¿Reversa es pa' allá? Debería es pa' allá, allá y pa' arriba. Ah, pa' acá y pa' allá. Esto es carro, ¿no? Lo arranca siempre uno en segunda o... Ahí está pa' arrancarlo en doble. ¿Y le has llegado a meter sexta, sí? ¿La pegas? En esta ruta. Es que en esta ruta, obvio. Obvio, ¿quién no? Oye, sí, ¿cómo abre la puerta de atrás? Digamos que yo quiero entrar a alguien por la de atrás. ¿Cuál es la puerta? El motor de... Este. 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 Esto es pa' qué errao, es perderle plaza al bubus, obvio, ¿eh? Está pa' arrancar ahora, ¿sí? ¿Y si es el 9? Sí, acá, levanten el... Sí, 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 sí. Está brotando el co... Y ahí que... Fundo y neutro. Para adelante y nada más le suelta el coger lo arranca cuando está manejando el co... ¡Miradle la mano! ¡Miradle la mano! Ya con todos los conocimientos de John, lo voy a poner en práctica, entonces. Me jodo la rodilla hasta el fondo, hundiéndole el clutch, le meto segunda y a la mano de Dios. Me parece muy importante hacer esto. Y nos fuimos. ¿Oíste cuál es el pito? Este. ¡Oh, qué pito en línea! ¿Quién va a tres lados? Te noto preocupado. ¿No creas en mí? No, es que con la frenada de una pegada, reyéntame de parabrisas. ¿Y qué tanto hay que hundirlo para meterle a la tercera? Lo acelera, lo acelera. Es que viene el carro y me azara. ¡Qué adrenalina! Muchachos, de verdad, cuando vean un busero, cójanlo a picos, porque este man hace magia en un carro de su, tocar contador, DJ, no, de todo. ¡Valórenlo! Aquí debería arrancar. ¡Chao, suerte! ¡Chao, suerte! Estás viendo Tenemos que Hablar. Siempre el bajista... ¡Vean acá, vean acá! Siempre el bajista... ¡Ahí sí, amigos! Y obviamente el tema del despecho hay que verse desde un lado también serio y profesional, y para eso hemos invitado, o hemos invitado, no, aquí lo único que invita hoy yo, invité a mi psicóloga. Traje a mi psicóloga para que hablemos de despecho, y ella se llama... ¡Ana Monroy! ¡Hola! Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Usted ha escuchado... ¿Se ha tomado los aguardienticos gracias a él o no? Claro, claro. Eso es tradición. Eso también se ve... O sea, el despecho también afecta a una psicóloga. ¡Claro! No hay forma de evadirlo. Así como los médicos también se enferman, los psicólogos también nos despechamos. Claro. ¿Y cómo va a lograr un psicólogo un corazón de madera o de metal si también tiene que tenerlo de carne y hueso? Sí, yo a Ana la amo, pues tengo que reconocer que Ana es mi psicóloga, ya le han ingresado como tres millones de citas. Es súper buena la psicóloga. Ana, tengo que preguntar una cosa, porque esto lo he padecido yo, y obviamente mi mamá, don Darío, que sacó todo esto. Todo esto es normal, Ana. O sea, un despecho aguanta todo esto. Es que es la situación más compleja, más retadora, desde lo emocional, ¿sí? Y es la consulta más frecuente. Y uno, ¿por qué no logra como canalizar el despecho sacándole plata? O sea, ¿yo por qué? Yo tengo muchas historias y no le he logrado sacar el lado económico a la historia. Yo creo que uno sí le saca, por ejemplo, es la oportunidad de uno replantearse cosas de la vida. Ahorita de pronto la historia que contaba el maestro, acerca de que él pudo reinventar también su carrera profesional a partir de lo que él mismo vivió. Entonces yo pienso que también es la oportunidad de uno poder reinventarse. Ana, por ejemplo, el despecho a Don Darío le duró un año, ¿sí o qué? A mí el despecho me duró un año, más o menos, casi un año. Me duró, pero si supieran que te quería decir estas frases, ¿qué ha pasado después de ese año? A mí me pasó el despecho al año porque al fin y al cabo conocí a mi segunda esposa, que es hoy, y tuve la fortuna de amortizar el dolor, de dejar en tinieblas esa pena que venía sufriendo por el desamor. Pero ¿qué? Sáquele la leche porque esto vale 90 mil, pues normalmente, ¿no? Aproveche a Ana, Don Darío. Todo sana en la vida, pero quedan las cicatrices, y las cicatrices son las que llamamos memoria, sentimiento y dolor, de todas maneras, por todo lo que no se pudo haber hecho después de que uno quería tener toda una vida dando amor para que le den amor sinceramente también. Ana, ¿hay como un tiempo promedio de cuánto va a durar un despecho, más o menos? ¿Hay una media...? No, 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 eso depende de muchas características. ¿Seis es normal? ¿Seis qué? Ella como psicóloga... Desde tercero vengo despechada. Amigo, cuéntanos. La doctora me puede colaborar. Yo llevo 10 años de despecho, 10 años solo. ¿Eso es normal, doctora? Estás con un duelo muy complicado. Cuando dijo duelo, creí que dudas. Pero yo tan joven, yo apenas tengo 40 años. ¿Cómo hago? Darío, ¿usted le cree que esa cosita chiquitica tiene 40 años? Es de verdad. ¿Cuánto tiene 40 años? No, no parece que haya tenido algún despecho porque lo veo, pues con 40 años, no lo revela. Entonces, y el despecho envejece un poco. Sí, envejece un poco. Acaba, ¿no? El despecho acaba mucho. ¿Verdad, Ana? Entonces, ¿cuál es el tiempo? Pues no hay una medida. No hay una medida. ¿Por qué? ¿Uno cómo sabe cuándo un despecho es grave? Pues cuando hay como... Cuando sigues hablando después de mucho tiempo con rabia, sintiéndote víctima, con resentimiento, o sea, cuando después de mucho tiempo lloras con muchísimo dolor, esa es una etapa. Pero si te quedas en esa etapa eternamente, ahí es un duelo complicado. Bueno, eso. Ana, otra pregunta. ¿Qué tan inmaduro se ve uno bloqueando a Alex o mochándole la oreja a toda foto donde uno encuentre en Instagram o en Facebook? Porque uno por un asesino como va eliminando toda la evidencia, ¿no? Una de las primeras indicaciones es poder establecer como distancia, ¿sí? Inicialmente, para poder hacer una buena elaboración, ¿sí? Y poder resignificar y después poder ser amigos, ¿sí? Pero si no hay un primer distanciamiento, van a continuar. Van a continuar con fantasías de reconciliación, de ¿será que vamos a volver? Entonces, puede ser en este momento, pues, por lo que usamos los celulares, pues, sí es. Y inicialmente puede ser sano o bloquear. O sea, es normal. Si uno bloquea, no es como hay tan inmaduro, sino no me toca, es obligatorio. Y lo importante es no bloquear el proceso de elaboración, ¿sí? De poder vivir la tristeza, poder asumir que la vida cambia. Ahorita decía el maestro, es muy distinto cuando, por ejemplo, hay una relación y tienen hijos en común. Sí. Cuando tienen propiedades, también es una cosa que complica mucho el asunto. O sea, el consejo es no tengan hijos. No, no, antes es, ¿eso complejiza más el proceso de separación? Claro que sí, ¿sí? Y el dolor es más complejo, ¿sí? Por eso ahorita decías que cuánto dura, pues, depende. Depende de si tienen hijos en común, cuánto llevan como compañeros, si tiene sana autoestima, cada uno de los integrantes, si tiene recursos. Vean, por ejemplo, el maestro tiene unos recursos creativos, la cosa más preciosa, para poder hacer una buena elaboración. Por eso él pudo en un añito. Muchachos, aprendan. Porque recursos sí tiene, o sea, don Dario tiene para ocho divorcios, más o menos, o sea, perfectamente. Por ejemplo, yo cómo hago, que Frank en estos días me ponía el ejemplo, yo estoy terminando con mi novia, y a mí ahí las redes sociales, el Facebook, me sugieris que al exnovio de... A mí me pasó, a mí me pasó, en Facebook. En Facebook es descarado, hermano. ¿Yo qué hago ahí cuando me están poniendo la cizaña en la mitad? Darte de bajar unos días de Facebook. Eso es muy perra, por ahí. Oh, sí, porque Facebook es muy cizañero. Sí, sí, que no te llegue... O sea, que a don Dario no le ha tocado bloquear a nadie, ¿no? En esa época no había redes sociales, no había forma de uno de mostrarle a la otra persona, no te quiero en mi vida. No, ahora últimamente, desde hace unos 20 años para acá, sí, yo bloqueo alguna. ¡Uy! ¡Qué nivel! Muchísimas gracias, don Dario, por permitirnos conocer más historias, por saber de Daniela, de toda su carrera artística, de doña Nubia, de doña Olga, de todo este trabajo que usted nos ha dedicado, porque de verdad, un despecho no haría lo mismo en usted, a eso le falta el picantico. Una última pregunta para despedirlo. Me contesta conciso. ¿Qué opina la gente que le dice Tusa al despecho? Yo creo que es una forma que existió mucho antes de que se popularizara mucho la frase del despecho, pero... Pero Tusa no suena como... No. Una Tusa es como que hay probabilidad de que volvamos, ¿no? Eso no es tan radical. Tusa es lo mismo, que es el mismo significado del despecho. Esas son dos frases iguales. Ah, ok. Pero yo creo que todo lo vamos a seguir diciendo por toda la eternidad, el rey del despecho. Muchas gracias, don Darío. Muchas gracias, Anita, que me conoce más que mi mamá. Muchas gracias por compartir este ratico acá. Muchas gracias a ti, Frank, y te deseo mucha suerte en este programa en el cual estás haciendo la apertura hoy. Eso. Ustedes fueron mis invitados especiales. Muchas gracias. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Estás viendo Tenemos que hablar. El bajista. Vamos a tener que penalizar a los que se equivocan en la marca. Muchachos, como se pueden dar cuenta, el despecho no es tan malo. O sea, hay ciertas formas que si uno sabe canalizar el despecho, el despecho es una vaina que todos vamos a pasar por eso y hay que saberlo es llevar. Y hasta disfrutar ese proceso. Una cosa que me queda enseñanza de este programa es que don Darío Gómez siempre está bien vestido. Muchachos, ustedes vieron. Siempre está bien vestido. Con razón te pusiste ese smoking hoy. Claro, me tocaba estar a la altura. Lo único que yo me quedo como con la duda y la intriga es cómo hará, por ejemplo, cuando le presenta en Caucasia. Qué calor tan horrible. Yo siempre lo veo elegante, impecable. Es que uno a Darío Gómez no se lo imagina como en chanclas, en bermudas, ¿sí o qué? Don Darío Gómez, ¿cómo hace aseo? ¿Cómo es su vida en la casa? No, siempre está bien vestido. Pero lo amamos, lo amamos increíblemente. Muchachos, ¿y ustedes qué? ¿Cómo les fue con el reto, amigos? Hay que justificar el sueldo, bebé. Estuvo un poquito duro, hermano, pero ahí vamos a ver qué salió. ¿Y ya la tienen? Pues... La melodía la teníamos desde el principio. Ah, que estuvo sonando. Ah, ya iban practicando. Lo pusimos al principio, pero la letra, aquí ya la tenemos más. Es que el reto no es fácil, el reto no es fácil, pero ¿qué? Si la tienen, suéltenla a ver cómo nos va. ¿Será la llena, 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 la llena. Eh, dependiendo a lo que canten, yo miro a ver si les entro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! otro guaro con el rey del despecho, ay que es esto tan teso, y es que ya van dos quincenas y no he visto ni un peso, y es que ya no hay derecho, que uno siendo buena paga y lo traten con desprecio, sirve otro guaro maestro, que cuando a mi Fran me pague, yo le pago lo que le resto, oye este man tan conchudo, no bañé el primer programa y ya le estoy debiendo, tranquilo, tranquilo Fran mi parcero, sigamos celebrando con este despecho. ¡Bien! ¡Muy bien! Más o menos entre lo que, o sea, es que improvisar es una cosa de raca, hermano. Eso, pero le salió muy bien, muchachos. Oíste, cantada está bueno, hermano. Sí. ¿Será que hacemos una pruebita aquí y te subís en estos días? Un metro no muy ya. Algún día, algún día lo hacemos. Muchachos, pero queríamos tener las dos versiones del despecho, queríamos tener al rey porque una cosa es un despecho de hombre y otra cosa es como les toca el despecho a las mujeres. Por ejemplo, usted ha notado que no es lo mismo que un hombre llore a que una mujer llore. O sea, una mujer llora y refleja es como ternura, ¿no? Uno siempre ve a una mujer llorando y es como, ¡ay, qué bonito! Y llora toda perfecta y se le ve como sensible y eso. Pero un hombre llorando... Un hombre llorando se ve muy feo, hermano. ¡No, no, no! Esa trombosis que... ¡Ay! 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 ¡No, no, no! No, el despecho, el despecho se ve feo. O sea, tenemos que perfeccionar los hombres el despecho. Sí, muchachos, espero que les haya disfrutado y gustado mucho este programa y espero que nos sigan acompañando a la banda La 45 y a mí en esta travesía que empieza desde este domingo y va a seguir todos los domingos a las 8 de la noche en este programa que se llama... ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! ¡Mir con Darío! Es que el primer programa uno le olvidan muchas cosas. ¿Nos va a regalar una firmita? ¿Esto va a ser lo más épico y como el registro de todos los invitados? Claro, Frank. ¿No crea que esto es por un crédito que nos va a servir de fiador? ¿Puede firmar tranquilamente? Claro, claro, Frank, tranquilo. y me sirve de fiador para tenemos que hablar tranquilo, con mucho gusto lo hago un preaprobado Andarí, es teneroso y un peso y es que ya no hay derecho estoy siendo buena paga y lo tratan con desprecio Don Darío nos dejó sin espacio con la otra firma si va a trobar un maestro que cuando a mi fran me pague yo le pago lo que resto sigamos bebiendo hermano que cuando a mi fran me pague yo le pago lo que le debo no se haga el pendejo menos mal no le dimos un aerosol Don Darío muchas gracias Don Darío puñito le cuento le cuento Frank señor yo no soy grafitero casi pero le podría pegar pero le cuento una cosa que admiro mucho a los grafiteros porque lo hacen así sea el espacio pequeñito y lo hacen con esa ética profesional que tienen a todos los grafiteros aplausos para los grafiteros felicitaciones gracias 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 Gracias.